... Muy buenas noches, en este momento nos encontramos en la calle Ostión del Reconamiento Los Ángeles, San Vicente, en San Vicente, en Nayarit, en Bahía de Banderas, en donde hace unas horas reportaron vecinos del lugar que al parecer en una finca marcada con el número 46 se encontraba una persona sin vida. Hasta este lugar se traslada a la Policía Municipal en la unidad S-142, quienes al arribar se encuentran con socorristas de la Cruz Roja, los cuales después de verificar informan a los agentes policíacos que al interior efectivamente se encuentra una persona sin vida, al parecer ahorcada, por lo que en ese momento solicitan la presencia de las autoridades correspondientes, en este caso personal de la Fiscalía General del Estado de la Policía Nayarit, División de Investigación, quienes llegan a este lugar y luego de verificar el reporte se percatan de que efectivamente en este lugar se encuentra una persona colgada, una persona ahorcada, el cual pues en estos momentos proceden a realizar el trabajo de investigación y pues posteriormente recogen algunos indicios y los proceden en estos momentos con la funeraria, personal de la funeraria La Peña a levantar el cuerpo sin vida de esta persona. Esta persona al parecer de sexo masculino, pues se desconocen más detalles hasta el momento, solamente se da a conocer que se trata de un masculino, el que se encuentra al interior de esta finca sin vida. Por respeto a los familiares, pues vamos a guardar distancia y para no entorpecer las investigaciones y pues vamos a, para no tampoco violar el acordonamiento legal, pues vamos a guardar distancia por respeto a los familiares también en este caso. En lo que sí se informa en este momento, pues que se encuentra una persona sin vida al interior de esta finca, la finca marcada con el número 46 de la calle Ostión, en el fraccionamiento Los Ángeles, en San Vicente. Pues lamentablemente se trata de una persona fallecida, la cual fue encontrada hace unas horas en esta finca. Ya se encargan los personales de servicios periciales, personal de la Agencia Estatal de Investigación, así como también de la funeraria Peña al interior de esta casa, realizando el trabajo en donde también recogerán algunos indicios, algunos indicios en el lugar para seguir con las investigaciones correspondientes. Pues se desconocen más detalles hasta el momento, vamos a esperarnos, vamos a estar guardando distancia también, le digo, por respeto a la familia y por, pues no meternos en cosas legales, pues estamos transmitiendo desde aquí, desde la vía pública en la calle Ostión, el cuerpo sin vida se encuentra al interior de la vivienda número 46, aquí en San Vicente, en el fraccionamiento Los Ángeles, en San Vicente. Lamentablemente, pues deportaron a una persona sin vida al interior de esta vivienda y llega la policía municipal, llega la socorrista de la Cruz Roja y efectivamente se dan cuenta que al interior se encuentra un masculino sin vida. Se desconoce hasta el momento oficialmente de que Juárez sean las causas de su muerte, aunque trascendió que la persona se encuentra ahorcada al interior de esta casa. Vamos a esperar información oficial, extraoficial también, para darles a conocer más detalles en torno a estos lamentables hechos que ocurrieron aquí en San Vicente, Nayarit, en Bahía de Banderas. Sí, le comentamos, para los que se acaban de conectar a esa transmisión, le comentamos que se trata de un deceso de un masculino, una persona que reportaron hace unas horas sin vida al interior de esta vivienda, la vivienda marcada con el número 46 de la calle Ostión, en San Vicente, Nayarit. Le comento, ya la policía municipal, socorrista de la Cruz Roja, arribaron al lugar y luego informaron del fallecimiento de esta persona al interior de la finca. En este momento ya se encuentra personal de la fiscalía trabajando en el lugar, se encuentra personal de servicios periciales, agentes de la policía Nayarit, división de investigación, quienes están realizando su trabajo al interior de esta casa. En unos momentos ya personal de las funerarias se encargarán de llevarse el cadáver de esta persona al anfiteatro, donde se le practicará la necropsia de ley y se darán las causas de muerte de este hombre, de ese hombre que lamentablemente fue encontrado sin vida al interior de esta vivienda, en San Vicente, Nayarit, en Bahía de Banderas. Gracias. 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 Esto ocurre en Bahía de Banderas, en el fraccionamiento Los Ángeles, en San Vicente. Estamos sobre la calle Ostión, al interior de la finca marcada con el número 46. Reportaron a personas sin vida y ahorita en estos momentos ya están trabajando al interior de la vivienda y pues de un momento a otro será sacado el cadáver que se llevarán a los descansos fúnebres. Ya familiares se encuentran en el lugar, familiares de Ociso, se desconoce hasta el momento su identidad, se desconocen las causas de muerte, aunque trasciende de manera extrajudicial que se trata de una persona ahorcada, una persona que se quitó la vida, un suicidado aquí en este lugar, en esta vivienda ubicada por la calle Ostión, en San Vicente, Nayarit, Bahía de Banderas. Música Música ¡Gracias! Este domicilio se encuentra entre las calles Independencia y la calle Miguel Hidalgo en el fraccionamiento Los Ángeles aquí en esta localidad de San Vicente, Nayarit Le comento, se trata de una persona que fue hallada sin vida al interior de este domicilio La finca marcada con el número 46 Planta Baja, en donde reportaron a esta persona fallecida y al arribar policías municipales se percatan de que efectivamente ya se encontraba un masculino sin vida al interior de esta casa Toman nota agentes de la Fiscalía General del Estado, personal de servicios periciales Pues vamos a esperar más información Le comento, hasta el momento no tenemos información oficial solamente trasciende que esta persona al parecer lo ha encontrado en horcado al interior de esta vivienda Le comento, por respeto a la familia, pues nos encontramos aquí en la calle por respeto a la familia, por respeto a la familia, pues estamos guardando distancia vamos a tratar de no entorpecer las investigaciones de la policía vamos a tratar de no lastimar más a esta familia estamos transmitiéndole, estamos dando la noticia en su portal de Noticias PB y Noticias PB Nayarit desde aquí, desde San Vicente, en Bahía de Banderas y de la Cámara y de la Cámara y de la Cámara y de la Cámara Gracias. Gracias. Aquí en el poblado de San Vicente encuentran a un hombre sin vida al interior de esta finca, una finca que está acordonada, debidamente acordonada por las autoridades, pues aquí en este lugar en la cochera se encuentra un vehículo de color tinto, de color rojo, se desconoce si se pertenezca a la familia o no, eso le toca a la autoridad realizar las investigaciones, pues también el lamentable caso quedará en manos de la policía investigadora, quienes determinarán luego de la necropsia de ley las causas de muerte de este masculino, de masculino encontrado al interior de esta vivienda. Es en el fraccionamiento Los Ángeles en San Vicente de Nayarit, Bahía de Banderas, donde ocurrió este lamentable hecho, este deceso de la persona que encontraron sin vida al interior de su casa. Una casa ubicada en la calle Ostión, en la finca marcada con el número 46, entre calle Independencia y Miguel Hidalgo. Esta es la información que le estamos llevando al momento. La Kücate de Aztecaakers La Universidad Leonard La Universidad Capitol Ahora se encuentra personas de la funeraria También trabajando al interior de esta vivienda Junto con los agentes Investigadores de la policía Mayarit de la Fiscalía General del Estado Junto con Servicios periciales Aquí en este lugar Este lugar que está acordonado Le comento Es un reporte que recibieron De los servicios de emergencia Recibieron personal Socorrista de la Cruz Roja Personal de la policía municipal Quienes acudieron aquí al lugar Para Atender el reporte Que les habían Llegado sobre esta persona Que al parecer se encontraba sin vida Al interior de la casa Y ¿No hay que ser ya? ¿No? Sí ¿No estás? Gracias. En un momento le damos más información en torno a estos hechos. Vamos a cortar la transmisión. En un momento le damos más información. Buenas noches.